He venido a Acapulco y que hoy veo que la persona que quiere se sorprende está diferente. Gustavo, ¿qué tal si nos platicas? ¿Con qué motivo es principalmente este desayuno? Ese desayuno lo hicimos los integrantes de la Fundación Gustavo Telis para recaudar fondos para convivir con personas, con mujeres principalmente de la sociedad civil de Acapulco que se unan a nuestra causa y que hicimos una invitación muy especial a la señora Nancy Venegas de Taja quien con su esposo, nuestro amigo Ricardo Taja, hoy candidato a presidente municipal de Acapulco siempre nos han apoyado. Esto no es de partidos políticos, nuestra agrupación, nuestra asociación civil no es de partidos políticos, estamos apoyando a las personas, a nuestros amigos a la gente que nos ha respondido cuando más los hemos necesitado. Somos acapulqueños todos, hoy ellos tienen un reto, tienen una tarea muy grande de convencer a la gente de Acapulco para que vote por ellos pero nosotros hoy les hacemos un reconocimiento y fue por eso que hicimos este desayuno para reconocer ese valioso apoyo. Nosotros seguimos trabajando, necesitamos de la gente pero pues es un honor Nancy tenerte con nosotros, gracias Kena por siempre estar también con nosotros gracias Manuel y pues es el arranque. ¿Qué harías si llegaras a ser presidenta del DIF Acapulco por la asociación civil Gustavo Tellis y principalmente por el bello puerto de Acapulco? Mira, nosotros estamos convencidos de que las asociaciones como la que preside aquí Gustavo son una fortaleza para rescatar a Acapulco, para trabajar de la mano en beneficio de los que menos tienen y así que yo voy a ser una aliada de todas las asociaciones porque juntos, trabajando sé que podemos tener un Acapulco mejor, siempre trabajando en favor de los grupos vulnerables como los que trabaja Gustavo, así que yo voy a ser amiga de todos ellos yo no necesito de ellos como unas asociaciones para poder hacer un buen trabajo así que seré aliada de todas sus asociaciones como la que preside. ¿Cree que el señor Ricardo Taja llegue a ganar la presidencia de Acapulco? Estoy convencido que así va a ser, el respaldo en la apertura de campaña del sábado 19 de mayo fue una gran convocatoria y el respaldo de la gente se vio en ese gran evento estoy convencida de que tenemos el apoyo de la gente y así va a ser que este primero de julio vamos a tener un Acapulco próspero y tranquilo. ¿Qué haría por esos niños? Necesitan un lugar como nuestros hermanitos que se encuentran en la casa Gustavo Tellis ¿Qué haría por esos niños? Trabajar de la mano de ellos, trabajar, yo seré una luchadora incansable siempre en favor de la niñez y de la juventud porque son ellos el futuro de nuestro puerto porque son los más vulnerables de los que menos tienen así como apoyar a la fundación de Gustavo Tellis que es una gran labor que hacen todos ellos que hagamos una sociedad activa, no nada más una sociedad pasiva que ve los problemas y sino involucrarnos a todos y ser participativos para que juntos podamos trabajar por Acapulco.